Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Diego Medina expuso los beneficios de tener a un estratega como Eduardo Fentanes. El delantero mexicano de Santos Laguna, Diego Medina, valora la gran confianza que el director técnico Eduardo Fentanes le tiene a los jóvenes como él en este torneo clausura 2022 de la Lique MX. El atacante expuso los beneficios de tener a un estratega como Eduardo Fentanes, quien dirigió el área de fuerzas básicas albiverdes y conoce perfectamente el desarrollo que han tenido los jóvenes que hoy son parte del primer equipo. Podría ser ventaja, la realidad es que tenemos como cuerpo técnico a los que trabajaron con categorías inferiores. Nos conocen desde que éramos pequeños, puede ser ventaja, pero debemos seguir ganando con el trabajo diario para estar en el primer equipo, expresó. Diego Medina destaca el gran trabajo que se viene haciendo en Santos últimamente, después de iniciar muy mal en el clausura 2022, cuando estaban dirigidos por Pedro Caensinia. El trabajo tarde o temprano da frutos, y aunque siempre se trabajó al 100, la realidad es que no se daban los resultados. Seguimos con esa misma mentalidad y confianza de que tarde o temprano saldríamos del bache. Ahora se nos dan los resultados, pero sin conformarnos. Sobre Guillermo Almada y su paso en Santos Laguna en la Lique MX, Diego Medina tiene un buen recuerdo en su persona, ya que fue él quien lo debutó con los guerreros en el máximo circuito. Medina afirma que Almada y Fentanes tienen algunas cosas en común en su aspecto de dirigir al equipo, pero el vigente estratega ha demostrado una gran valía en los pocos partidos que ha estado al mando.